METEORO 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 Hoy os traigo este juego que es METEORO 60 segundos Pues vamos a iniciar el juego Y me comes todo el huevo Noticia de última hora La NASA informo que muy pronto un meteorito hará colision con la tierra y la misma sera destruida sorpresivamente la NASA dijo que solo nos queda 60 segundos de vida antes que la tierra sea destruida que acabo de decir solo tengo 60 segundos más de la vida maldición recién me convertí en presentador de noticias hoy me tomo 20 años llegar a este puesto como sea ya no me importa mi carrera como presentador en vivo ala puta vida no creo que no debería haber dicho puta vida me van a desmonetizar en el video ni siquiera lo beneficio get ready a ver como jugar movimiento aire violencia G beso H o puedo darle click o puedo darle click me puedo darle click toma toma muérete uy un bate muérete perro muérete voy a matar a todos jajaja soy un asesino muérete puta de perro hostia me ha pegado quiero matar a mas gente tu que haces a la pelota bimba 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 trece segundos pa 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 venga muérete no puedo por todo un beso no mueras se acabo el tiempo y el meteoro ha explotado que pena por fin mori fue una buena vida solo veo un paisaje blanco que es esto exactamente el cielo terminaste despiértate por favor ah donde estoy era una realidad virtual acabas de tener una prueba de indióstico personal realizadas con la proma nación de realidad virtual entonces la tierra no se destruyó correcto vaya como la matrix bueno que si muy bien tu familia también lo vio oh mamá mi novia yun y mi sobrina de 5 años ah hijo estas loco porque mataste a tanta gente era solo lo que querías hacer antes de morir al lado policia hay una persona lunática aquí por favor venga a arrestarlo ahora tío de todas formas el mundo se iba a terminar así que mataste a cualquiera persona cualquiera que viste tienes razón voy a morir algún día también así que no me importa si me matas o muero por mi cuenta así es como se dispara un arma un día voy a ser un asesino eficiente igual que tu eh what the fuck han arrestado mi y mi sobrino jejejeje agregar asesino a sacrifia uy hay finales no ahora esta lista Eddie asesino que tengo que matar a menos gente con suicides explosión del meteoro héroe eso sera besar a los chicos voy a besar a chicos voy a besar a si chicos saliendo del closet si skip estoy listo para besar a los chicos ostia dale un beso tu tambien ala ala que me ha pegado el cabron yo tambien uy me ha dado un bate tu tambien dame un beso pa vale quita coño y hay un beso 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 oh vale he dado un beso no no solo quiero a los chicos creo que le da a la chica ah con el perro enamoramos a la esto te da un beso 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 que es esto lo que la mato no 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 quería matarla nooo que es esto un receptor nuclear eh aquí no ha pasado nada vale chicos la ha matado sin querer jode tío lo ha ves es que va pegao hombre va pega ella la inútil skip pero he conseguido uno asesino ah asesino 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 ah osea que si solo mato una persona soy asesino bueno tiene sentido la verdad bueno quiero matar a quiero besaros ah me doy cuenta de que si beso han presentado también porque no si beso a este me da su bate si beso a esta perra que eso suena muy mal pero bueno con esta perra puedo entrar allá y y esta vez no voy a besar al chico porque no ahora puedo entrar no perfecto y ahora a besar mas mas gente este me da el bate este escupe eh porque escupe corre voy a matar a mas osea matarlo esa te beso corre beso a todos beso a todos beso a todos he matado a todos he matado a todos he matado a todos chicos ahora voy a conseguir el final saliendo de clase no si muy bien vale voy a tener una experiencia a ver que dice mi madre mamá hijo porque besaste a esos hombres eso era todo lo que querías hacer antes de que se pero mami siempre te apoya en absoluto eres gay debia ser difícil tratar de esconderlo tío que tal es besar chicos tengo curiosidad se hace asi asi clic clic creo que eso es no se pero bueno clic clic a mi tambien me gusta eso jeje podremos ir juntos por un café que co ala padre mia como de salir ahora somos novios pero a ver eh uno era eeee pues no se voy a hacer lo que sea voy a lo que voy a hacer es matar aun me he puesto el receptor ese pa 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 para Cos que hace esto? hostia Esto es el final de con suicida, ¿no? Vale, me acabo de... Qué bueno que soy Vaya, por fin morí Fue una buena vida Me he suicidao Y he matado a toda la gente Vaya, con suicida No, otro final, oye, estoy haciendo bastante Explosión del meteoro Tengo que explotar el meteoro ¿Y cómo lo hago? Perdón, perdón Os bobos ¿Qué pasa si le pego ahora? Por lo cual he dado el bate Creo que no debería haber matado a ese tío Pero tengo que ir rápido Os perro Vale, ¿ahora qué tengo que hacer? Explotar el meteoro con esto no tiene sentido Pero ¿cómo? Estaba el tío ese ¿Pero qué pasa si le pego? ¡Hostia! ¡Coño! No debería haberle besado ¡Joder! ¡Quita, coño! ¡Quita! Tengo una visión importante ¡Tengo que subir ¡Corre! ¡Oh! 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 ¿Qué puedo mover? ¡Sí! ¡Oh, me puedo mover! ¡Me voy! ¡Ah, puedo! ¡Ah! ¡Lo exploto! ¡No! ¡Que os jodas! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡Lo iba a hacer! ¡Eh! ¡Mierda, tío! Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo lo que hago Le vale ¡Hay que hacerlo rápido esto! ¡No, no, no! ¡Hay que hacerlo rápido, he dicho! ¡Eh! ¡No quiero que la puta perra esta! ¡No! ¡No! ¡Ya no puedo! ¡Tío, no me suicidio! ¡Ya está! Había una que era Felices 60 segundos No sé, bueno Voy a besan a todas las chicas Porque quizás ¡NOOOOOO! ¡Chica, no! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Vaya que más da, joder! ¡Ah! ¡Voy a huir! ¡Voy a huir! ¡Corre, corre! ¡Vamos! ¡Es que venga la chica! ¡Vale, vale! ¡Huyo, huyo! Voy a aprovechar Y este va a ser El último final que voy a hacer ¡Aaah! ¡Voy a condenar! ¡Qué joder! ¡Oh, se mu... ¡Oh, me voy! ¡Escape solo! ¡Me he ido! ¡Qué joder! ¡Esplota la tierra y yo me salvo! ¿Qué va a decir mi familia sobre eso? Creo que va a pensar muy mal Creo que tenemos que terminar Oh, entiendo A mí hay nada más importante Que tu pobre vida ¿Verdad, tío? Perfecto Voy a escapar Con un cubarde muy lejos de peligro Igual que tú, tío Creo que... El sobrino está... Aprendiendo... Más cosas Pero venga Tengo ganas Voy a hacer el último Corre, corre, corre Vale, pero tengo que darme prisa ¡Vale, vamos! No, a ti no ¡Que a ti no! ¡Que no te voy a hacer! ¡Tío, hijo de...! ¡Me cago en su... ¡Tirita, padre! ¡Ya no me da tiempo, tío! ¡Es que ya no me da tiempo! ¡Es que se ha puesto el maldito guardia, tío! ¡Me cago en su... 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 hay un héroe este es el final de héroe no me corono me corono y la realidad virtual, típico, familiar y joderte salvar al mundo como un héroe fue maravilloso pero sentí como si no fueras mi hijo sentí como si estuviera viendo un juego con un superhéroe como ante el principal ¡Ey! ¡Nos alegra! ¡Es algo al puto mundo! ¡Es algo al puto mundo y estás así! ¿Eres el novio que yo conozco? ¿Has hecho esta prueba más de una vez antes que estés? ¿No practicaste esto para tratar de atraerme o sí? ¡Pero se están disgustados! ¡Mírame con su prima! ¡Tío eres el mejor! ¡Wow! Yo también me voy a convertir en alguien que sacrifica para acabar mal ¿Ves? Ahora sí que he aprendido algo bueno Pues espero que os haya gustado, a ver, a ver, he hecho un, dos, tres, cuatro, cinco y seis He hecho seis finales, me quedan uno, dos, tres, o sea tres, cuatro Pues espero que os haya gustado y adiós